Entonces, la condición del día de hoy es que entendamos sobre la capa física del modelo OSI, porque ya la parte de lo que son las bases, todo este tipo de cosas, ya lo hemos estado mirando. Entonces, de aquí en adelante, pues vamos a entregarnos nosotros a entender un poco más, en este caso, la capa física del modelo OSI. Entonces, ¿dónde estamos puestos? Bueno, no solamente la capa física del modelo OSI, sino la parte inicial de acceso al modelo que tienen prácticamente todos los OSI en el mundo, o todos los OSI del mundo, que es el modelo TCP y P. Y es básicamente la parte baja. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo desarrollo de aplicaciones, desarrollando interfaces, todo ese tipo de cosas, en lo primero que tenemos que pensar es cómo asociar las cosas desde el punto de vista físico. Y tener en ese orden de ideas, pues toda la disposición de que las funciones de un OSI estén presentes. Entonces, a ver, para que vayan entendiendo de una vez cómo va el agua al molino. Si yo tengo todas estas funciones en un OSI, no hay problema. Mejor dicho, si yo en un OSI tengo instalado la pila TCP y P, todo el módulo de TCP y P, pues yo puedo decir que hay un OSI. Si no, no hay nada. Muy complicado. Entonces, acá es la primera instancia que estamos accediendo y estamos entendiendo nosotros la capa física. Entonces, sobre la capa física, pues, ya ustedes van a entender que tienen un propósito primario, que es la de encargarse de muchos aspectos fundamentales que, pues, para muchos pueden ser hasta tangibles. Uno puede hablar de la representación realmente de la información y de los datos, de los mismos bits que están presentes en las estructuras organizadas de información. Por ejemplo, las que mediáticamente tenemos más cerca de esta capa, se llaman tramas, porque son las que están más cerca al medio. Ojo con esta parte. Y nosotros vamos a hablar de entender cómo es que el medio y un OSI se encargan de asociarse usando señalización. Entonces, ya con esto dispuesto, en este caso, pues, la capa física, en la capa física hay que tener definidos conceptos de conectorización. Y al tener esto definido, pues, también tenemos que tener dispuesto cómo considerar a que un dispositivo entienda que se le está señalizando desde el medio. Entonces, eso se llama codificación de datos y el control de la información. Además de eso, pues, obviamente, definir el concepto de quién es el dispositivo receptor y de quién es el dispositivo transmisor al mismo tiempo. Porque es que realmente aquí, es que esa idea del circuito de comunicaciones es que comienza a cobrar por ventanilla su existencia. Si no hay circuito de comunicaciones, no hay paraíso. No hay redes. Entonces, nosotros tenemos ya, como entienden ustedes hasta el momento, y explicando esto, pues, el propósito es que enviemos señales de un lado a otro. Recuerden que nosotros, después de lo que vimos hace unos días, encontrábamos que un nodo o una aplicación de un host o la implicación de un host con un nodo de origen y un nodo de destino, pues, involucraba que se diera un procesamiento, en este caso, de la información desde unas capas superiores a unas capas inferiores, cuando se enviaba la información. Y que cuando se recibía, esa información se captaba desde el medio y se llevaba a unas capas superiores en su procesamiento. Esto era el procesamiento, y por decirlo así, en un español muy, digamos, como ajustado, un desprocesamiento. Pero entonces, hay que entender que las relaciones entre las entidades que hacen parte de los dispositivos son básicamente relaciones horizontales. Entonces, la capa de aplicación de aquí se entiende con la capa de aplicación de acá. Y obviamente, pues, van a entender ustedes que hay instancias protocolares que son extremo a extremo dentro de estas estructuras de conexión. O sea, y hay otras instancias que van a necesitar partes intermedias. Por ejemplo, en este caso, ese tipo de situaciones van a comenzar a darse cuando, por ejemplo, aquí está esa división. Porque aquí van a estar debidamente ubicado lo que se denomina de aquí hacia abajo lo que se denomina las redes. De aquí hacia arriba las aplicaciones. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, pues, obviamente tenemos que entender, ¿sí? Que, pues, esto puede implicar pasos intermedios entre un punto y otro. Entonces, cada cosa, como ustedes pudieron entender hace unos meses también, cada cosa que supuestamente esté destinada a llevar la representación de la información, supuestamente tiene que entender una cosa que se llama señalización. Hay que recordar que todos los medios tienen una estructura y esa estructura define dentro de ella una posible capacidad de manejo de señal. Entonces, en ese caso, eso va a implicar que sobre ellos o en ellos podamos llevar a cabo señalizaciones, como por ejemplo la que pasa en el par de cobre, la señalización que pasa en una fibra óptica que, pues, como pueden apreciar, tanto en el par de cobre como en la fibra óptica, ¿qué sucede con la señal? ¿Qué tienen de similar estos dos tipos de medios? A ver, pregunta para ustedes. Profe, yo en el cable de cobre, yo veo una gráfica por una gráfica, sí, como diferentes niveles de voltaje de señal en el cobre y en la fibra óptica, pues, veo si esa es la fibra óptica, diferentes niveles de luz, será, de luz, sí. Bueno, vamos a hablar de dos cosas, pues, yo creo que eso ya lo hemos mencionado, pero bueno, no hay problema, usted es valiente, gracias a Dios en el mundo hay valientes. Estos son niveles de voltajes y son niveles de, eléctricos que denotan estados de una señal. Pero, esos que están acá no es que sean niveles de luz, son datos. Esos son modulaciones de luz. Esos son modulaciones de quién sabe qué, pero pues son modulaciones, aquí tiene que haber una modulación digital, porque si estamos hablando de redes actuales, nosotros ya no hablamos de modulaciones ni AM, ni FM, ni PM, estos son modulaciones digitales. Y esas son modulaciones de luz, que a su vez también son otras modulaciones digitales, pero lo que tienen en común es que en ambas partes la señal, sea cual sea, está confinada en el medio, a diferencia de acá. ¿Por qué? Porque pues, aquí la señal no está confinada. Y fíjense que si ustedes revisan un poquito el contexto de las señales que se utilizan aquí y acá, si estas son digitales y estas son digitales, ¿estas cómo son? Análogas. Y digitales también. Tienen un comportamiento digital, porque, a ver, estas por su característica como están, por ejemplo, aquí tenemos una modulación de amplitud de pulso, sí, claro, pero fíjate que aquí está gobernándolas a ellas. Estas son modulaciones, exactamente. O sea, en este caso, aquí tenemos una super, acuérdense que nosotros podemos esto resolverlo en la capa física con el sistema de modulación, por eso es que uno entiende estas cosas. Esto es una señal de información digital, estas son portadoras analógicas, análogas, no, analógicas, nunca digan esa palabra. ¿Quedó claro? Entonces, esas son las posibles diferencias que nos vamos a encontrar acá. Fíjense que no es que esto sea para botarlo para la basura, ¿no? Lo que pasa es que esto acá no va a ser como tan fácil meterlo, la parte analógica de estas, de esta clase. Pero sí, yo puedo usar en el hecho de tener que enviar información en ese sentido, pues este tipo de situaciones en el espacio abierto, aunque de pronto en este caso, pues estamos hablando de una de las aplicaciones, pero pueden pasar muchas otras clases de modulaciones en este caso antes de que finalmente terminemos con eso. Esto fue una de las cosas que comenzaron a darle como ribete de inicialización a la forma de evolucionar en las comunicaciones inalámbricas. Ahora, entienden otra cosa también y es que en este caso, para poder entender la capa física de los sistemas que vamos a interconectar, tenemos que entender dos cosas fundamentales. Esos estándares, esos estándares de capa física están presentes realmente en la parte baja del modelo que hemos nosotros determinado. Si estamos hablando del modelo OSI o del modelo TCPIP, realmente tienen esta implementación. Desde la parte de aplicación, mejor dicho, desde la parte alta del concepto de enlace de datos hacia arriba, todo es implementado en software y todos los hosts realmente de forma funcional son iguales. ¿Por qué? Porque es que todos tienen las mismas capas según esto y si lo revisamos de esa manera también supongamos que yo digo ah bueno, pero es que estamos hablando de lo que se reconoce como, eso es OSI, esto es TCPIP, aquí está la capa, esta capa, esta capa, esta capa, qué pena, yo no, venga que es que yo tengo muy mal pulso, pulso de relojero. O sea, esta es la capa de acceso a red y esta es la capa de aplicación del modelo TCPIP, listo. Entonces, es como llegar y decir, bueno también, que en TCPIP está pasando exactamente lo mismo, o sea, el hardware, de hecho, diferencia a las tecnologías unas de otras, independiente pues en este caso de que está determinado en los modelos, o sea, de aquí hacia abajo es hardware, de ahí hacia arriba es software, ya, para que lo tengan presente, o sea, quien tiene que entender sobre la capa de red debe saber algo de software, quien quiere aprender sobre cómo interconectar aplicaciones con host debe saber de software, quien quiere considerar cómo se llevan a cabo los diálogos debe saber de software, quien debe saber cómo se envían los datos de un lado para otro según su formato debe saber de software, no se les olvide, quien debe saber de cómo entrar o salir a una aplicación en red pues tiene que saber de software, pero para poder que esto funcione lastimosamente aquí y aquí en este caso se hace en ese sentido una unión y a partir de aquí en este punto hacia acá, hacia acá por decirlo de esa manera digamos que si usted está sentado en un host ese host tiene que estar discriminado por lo que está pasando aquí desde el punto de vista físico pero aquí hay una cosa que le va a decir a usted cómo conectarse yo creo que ya le hablé a usted de eso, ¿cierto? ¿si se acuerdan o no? ¿aló? Buenas noches No, profe, no No lo dije yo creo que si hay que revisar el video pero de todas maneras recordémoslo pues recuerden que para poder interconectar un par de cosas en red en red en este caso pues se requiere de que nosotros conozcamos a nivel de la capa 3 la dirección IP y a nivel de la capa de transporte un puerto en el GOS origen ¿señor? Los sockets Sí, los sockets exactamente sin esto no hay comunicaciones y esto es un socket origen esto es un socket destino y esto es lo que supuestamente definen en este caso todo mundo en todo momento lo que es las comunicaciones ¿cuántos sockets abren? por ejemplo yo me pongo a ver hay que hay gente que abre y abre y abre pestañas en un navegador y hablen procesos si abren una cosa y abren la otra pues obviamente tiene muchos sockets abiertos ¿está claro para todos? bueno entonces ¿esto de dónde sale? pues esto pues la consideración fue que al comienzo al comienzo de esto se determinó precisamente que los estándares fueran evidenciados pues por allá comenzó la ISO sobre 1984 cuando sacó el modelo de hablar precisamente de la capa física por separado mucha gente hablaba que había que evidenciar los medios y la capa física en sí entonces no es que existieran siete capas sino ocho pero había una capa prior a la capa uno que era la capa física pero eso no prosperó entonces a todos se les dijo capa física de hecho otra de las cosas que ustedes aquí van a hacer conmigo es el llegar a apropiarse y a comenzar a buscar qué quiere decir cada cosa de estas en el ámbito de las redes ¿por qué? porque pues hay que conocer qué quiere decir primero que todo que es un protocolo de capa física aplicado a qué? a un contexto LAN a un contexto WAN y de hecho de dónde salió quién lo escribió quién lo hizo y por qué entonces en este caso digamos que cuando nosotros estuvimos haciendo trabajos al comienzo pues digamos que hacíamos labores como muy empíricas tocó comenzar a registrarse y hacer cosas que estuvieran reguladas entonces ¿qué nos tocó hacer? pues seguir las reglas y los dictámenes de por ejemplo la IEEE a la IEEE tenemos que agradecer que prácticamente los estándares que hay sobre las redes actuales son fáciles de entender son consumibles son de hecho estándares y de hecho de una vez pues se volvieron baratos que al comienzo todo esto era muy caro entonces la cuestión fue que hubo una una directiva mundial de popularizar todo para poder que fuera masificado el consumo de las telecomunicaciones porque yo les digo una cosa si nosotros viviéramos como se vivía en el año 80 o 90 actualmente pues estamos llevados porque pues digamos que las velocidades en las redes eran demasiado o sea hablar de 256k era lo pues mejor dicho lo último en Guaracha 64k 56k ahorita eso pues eso ni se eso es como de las cosas que uno ve en un plato que uno no quiere comer pero que ahí está básicamente y les cuento porque todavía existe entonces cuando nosotros estamos en la parte de estándares la IEEE masifica todo y vuelve todo digamos que pues más asequible entonces cuando quieran entender un poco más sobre estándares de capa de red entonces la IEEE pues tiene esto en su en su familia 802 usted puede por ejemplo entender que es IEEE 802 3 y va y entiende todo el concepto de Ethernet y sus derivaciones porque es que no es solamente 802 3 eso es 802 3 ah bueno eso tiene un poco de ramificaciones si quiere mirar mejor y no irse a buscar en un blog de internet porque es que el internet también es mentiroso a mi me ha tocado a veces corregir cosas en el internet y pues también uno aprovecha para burlarse entonces pues es mejor leer directamente de ellos es como leer una es como entender una cosa si usted quiere tener un concepto solvente en estas situaciones y usted quiere saber muy bien de todo lea RFCs y entiéndalos yo tengo guardados RFCs que jamás olvido y cada RFCs que sale por ahí pues yo voy y lo leo por ejemplo el último que me estaba leyendo por aquí creo que lo tengo creo que estaba por acá el draft mírenlo aquí que están viendo ustedes acá entonces por ejemplo aquí están viendo el draft en este momento esto fue sacado en enero en enero 24 de 2021 se está hablando por ejemplo de una especificación del IPv4 plus cierto entonces de esto de hecho voy a hacer una conferencia yo para la Universidad Santiago de Cali y a 100 entonces básicamente como para que ustedes pues asistan en este caso una vez los voy invitando y tienen que ir no es que yo voy a ver si voy no tienen que ir el que no vaya pues bueno el caso es que esto es un draft entonces ¿de qué se da uno cuenta? pues obviamente se da uno cuenta puntualmente de cuáles son las tendencias de las cosas esto es una propuesta es un draft posiblemente esto es lo que uno dice que esto es un estándar de facto que después se volverá un estándar de Yurek entonces ¿a dónde va esto? pues esto va al hecho de que si yo ya entiendo una dirección en IPv4 y antes de pasar IPv6 yo no quiero perder lo que tengo instalado en IPv4 pues aquí tengo una posibilidad como de darle todavía un poco más de vida a lo que tengo en IPv4 esto es lo que pasa con eso entonces como repito son de las situaciones que podemos encontrar nosotros acá yo creo que eso está bien entonces luego vienen en ese caso los estándares de capa física asociados a las industrias de las telecomunicaciones y la electrónica a las TIA y las EIA de hecho estos estándares son bastante robustos como estamos hablando de capa física pues obviamente yo que les voy a recomendar a ustedes les voy a recomendar en este caso por ejemplo el TIA 606 por ejemplo a mí me preguntan sobre cableado estructurado ¿qué sabe usted ingeniero? listo yo le recito esta cosa que por ejemplo necesitamos mirar sobre estándares de cableado entonces ah listo yo me sé la norma 568A y la 568B ¿por qué? porque es que tengo pues si yo trabajo en eso yo vivo de eso ah que si usted sabe sobre fibra óptica sí señor la 568B.3 obviamente hay algunas de estas cosas que han sido sacadas porque han sido digamos que rectificadas y ya están por fuera pero en ese sentido digamos que cuando a mí una persona me quiere hablar sobre cableado estructurado y yo le pregunto por esto entonces mejor no le hablo que no la conoce pues vayan dándose cuenta cómo va el agua al molino por ejemplo lo que son supuestas por ejemplo yo le digo a una persona es que necesito arreglar la parte eléctrica de mi empresa usted sabe sobre esquemas eléctricos y me dice no pues usted conoce la norma TIA 600 no pues es que yo conozco el RETI no está bien que conozca RETI pero usted me conoce estas normas también bacano esas son las cosas con las cuales uno tiene que considerar en este caso esa parte además de eso pues obviamente pues ya cuando uno pasa y dice que uno ha leído bastante cosas lo que pasa es que las telecomunicaciones y la electrónica van muy de la mano entonces usted ya se acuerda de que ha estudiado señales que ha visto tecnologías y que hay estándares de capa física que supuestamente le van a indicar le han dicho a usted siempre que va a usar señales entonces esto no va a ser nada del otro mundo ahora porque supuestamente tienen que entender ustedes esto porque pues es que las señales entran y salen por unos huequitos llamados conectores que a su vez nosotros a veces le hemos dicho interfaces entonces pues hay huecos que son para una cosa y huecos que son para otra por ejemplo a ver vamos a hacer un ejemplo un ejemplo aquí digamos que clásico yo por ejemplo le digo a una persona y eso me ha pasado y lo estoy simulando ¿no? por aquí yo tengo en este caso esto y aquí tengo póngame pues cuidado voy a sacar una computadora yo quiero yo quiero le digo a una persona vea hágame el favor voy a sacar por acá otro dispositivo profe señor una preguntita ahorita que abriste ya el programa el programa que se definió o pues del programa que vamos a usar para que no haya problemas en el tema de los archivos ¿es el 8? los dos yo dije que los dos 730 y 8 o sea pues yo aviso cuando es en 730 y cuando es 8 listo para que no te complique la vida bueno listo entonces yo por ejemplo yo por ejemplo les digo a ustedes conecte este computador acá a su a su acá a este switch entonces resulta que lo metió por acá en un hueco que no le dio señal y eso pero pues es que ese hueco cuadró ahí sí claro es que es de estos mismos huecos pero esos huecos todos los huecos no son para eso por ejemplo existen los huecos de la nariz que son para respirar cierto y están los huecos de los oídos que son para oír espero me estén entendiendo pero entonces yo pude haber hecho esto en este caso entonces yo pongo un hueco de estos y lo asocio con esto ah aquí hay un enlace este nunca esto no es un concepto de comunicación de red ahora para que esto tenga más consideración para que sea como más más creíble el asunto entonces bueno déjamoslo así mejor es que yo estoy haciendo es que los huecos evidentemente son así entonces yo puedo por ejemplo digamos que hacer las cosas como son o sea, aquí tengo una consola y aquí tengo una conexión de red aquí no tengo nada ¿me están entendiendo? o sea, ¿qué quiere decir esto? que evidente, es que de hecho a veces uno dice, bueno, y ese hueco ¿por qué no? ¿por qué la interfaz que tengo no me cuadra con eso? porque es que muchas veces uno tiene que entrar a resolver problemas de capa física entonces, el modelamiento empieza por entender cómo funcionan las cosas ¿quedó claro? o sea, esto básicamente ¿me puedes volver a repetir en la parte que dices con el tema de la consola y el switch? sino que es que se me escuchó bajito bueno, lo que pasa es que acá lo que estoy considerando es que yo estoy conectando o sea, estoy conectando un enlace de comunicaciones para conectarme mediante un esquema de consola desde un host a un dispositivo de red que tiene precisamente un puerto para eso el puerto para eso supuestamente es este el puerto de consola ¿ya? yo podría hacerlo me parece que ellos tienen acá otro cable este también este es un cable USB él puede hacerlo también por aquí y llegar acá eso también esto es un cable USB ahora, estos dos no son redes se me olvidaba mencionar eso pero yo también puedo conectar por ejemplo en este caso por decirlo de esa forma me puedo conectar aquí esto sí es un enlace de red esto que está acá ¿ya? esto no es un enlace de red aquí no hay nada ¿ya? es más de hecho pues eso es un error yo podría conectarme en este caso desde este PC desde su tarjeta de red a la interfaz de acá bueno eso está rojo porque básicamente esto está apagado ¿no? en este caso entonces pues esto toca aprenderlo creo no prenderlo no sino activarlo primero que todo pues el dispositivo está haciendo una cosa que se llama boot ¿cierto? y la interfaz está apagada esta no es una interfaz de red esta es una interfaz de gestión de red esto es un cable de consola por USB esto es un cable de consola tipo RZ232 y esto es un cable tipo Ethernet que usa conectores tipo RG45 entonces fíjense todos los estándares que he mencionado estos son RG45 con cables cruzados entonces por ejemplo aquí yo ya puedo decirle bueno dámosle un favor prendámosle la interfaz ahí está ¿quedó claro? bueno entonces normalmente ese tipo de pequeños detalles son los que hay que tener que considerar o sea no todos los huecos son para o sea no porque el hueco le calzó eso es en este caso o sea los cables tienen una finalidad como vamos a ver más adelante el hecho es que fundamentalmente las funciones que tenemos nosotros en la capa física desde la parte de enlace de datos soportada soportando la parte de enlace de datos perdón son básicamente la de señalizar y codificar y en ese caso y abstraer como escuchar el medio recuerden que las tarjetas de red y los puertos de red escuchan las señales censan las señales pero no las ven porque es que los dispositivos de red todos son ciegos no sordos en este caso y los componentes físicos pues se asocian en función de escuchar y censar señales en este caso además de eso pues permitir que a través de ellos pasen sistemas perdón señales codificadas que van a subir y a bajar que son básicamente entendidas por unos y otros dispositivos de acuerdo a la tecnología como señales entonces para que van entendiendo eso bueno ahora vamos a revisar es como esa representación se hace la representación de bits nosotros ya traemos una formación en esto y entendemos que hay señalización y hay codificación entre dispositivos entonces eventualmente pues nosotros vamos a mencionar que lo que hay presente en los medios de comunicaciones actuales son bits bits que están conformando paquetes de información que a su vez representan datos y que a su vez en ese sentido son en ese caso la base de constitución de lo que es información y esa información vista desde la parte física que nosotros queremos ver son señales entonces concedemos allí ya de una vez la idea de que el ser humano o los seres humanos lo único que hacen es interactores desde el exterior entonces el ser humano ¿qué hace? pues le da información a los sistemas desde el punto de vista analógico y el sistema lo que hace es digitalizarlos convertirlos en bits para que supuestamente estos viajen a través de los medios físicos entonces ¿cómo se da esto? pues obviamente por las necesidades imperiosas de usar mecanismos de servicios aplicaciones todo lo que usted quiera desde el punto de vista de los terminales que estén conectados a algún tipo de red porque es que para poder hacer esto hay que estar asociados a algún tipo de red entonces recuerden otra cosa también muy importante y es que la representación de esos bits en las estructuras perdón en los medios básicamente están representando lo que es una señal y hay cada señal pues se va a demorar por ejemplo o van a tardarse una cantidad específica de tiempo a ese tipo de cosas es lo que nosotros hoy en día le comenzamos a mirar la posibilidad de manejar un tiempo de lectura cada vez que nosotros queremos avanzar en velocidades lo que hacemos es acortar el tiempo de lectura de cada bit es una franja de bit entonces podemos encontrar nosotros una variabilidad de estas cosas digamos que estas señales pueden cambiar por ejemplo de acuerdo a tres condiciones ahí tenemos por ejemplo las tres condiciones básicas amplitud frecuencia y fase estamos usando un reloj de referencia en donde en el reloj hay referenciado un tiempo de bits entonces como puede ser que nos estén indicando cambios de fase cambios de frecuencia o cambios de amplitudes de acuerdo al dato que se esté presentando entonces con base en esto pues obviamente van a darse en ese sentido las variaciones de las cosas repito ya bueno aquí por ejemplo nosotros vamos a denotar esto ya creo que ya lo hemos visto pues la intención de conocer la codificación este es el código de no retorno a cero por ejemplo ustedes recuerdan de esto o lo puedo pasar pues el código de no retorno a cero pues es un código simple es un código unipolar que indica que en este caso pues hay estados que están por encima todo del nivel cero son pulsos discretos que únicamente pues involucran ausencias o presencias de estados durante una cantidad específica de periodos de tiempo entonces en este caso pues hay condiciones que también los caracterizan y obviamente determinan hasta sus amplitudes de hecho pues pueden requerir una señalización adicional para sincronizarse y obviamente pues la aplicación de esto es para líneas muy lentas como lo podemos entender por ejemplo esta es la codificación Manchester que es aplicable en este caso dentro de lo que son los esquemas de internet si aquí por ejemplo podemos encontrar nosotros como es un uno este es un cero un uno un uno un cero los unos comienzan bajos en el en el ciclo y terminan altos y los ceros en el ciclo comienzan altos y terminan bajos esa es codificación Manchester que normalmente es aplicable en estándares de 10 base de internet de hecho pues no son los únicos códigos ustedes todos vieron esto cierto o no alguien se acuerda los códigos entonces esto no hay necesidad de repetirlo cierto cinco para eso ah como para refrescar entonces nadie lo vio miremos a ver en este caso que resolvamos el problema a ver si me acuerdo nosotros tenemos esto por acá montado acá está pues si lo quieren bajar en este caso y por acá está lo de la perdón lo de las decodificaciones estoy buscando las reglas que yo les se acuerdan que yo les mostré esto es una regla no de hecho pues esas reglas las tengo por acá pues vamos a mencionarlas vamos a montar una maquinita virtual para mostrar esa parte donde es que tengo yo eso vamos a arrancar una máquina virtual de una vez no vamos a actualizar nada yo no quiero actualizar nada entonces vamos a encender aquí mientras enciende esto pues vamos buscando los archivos estos archivos pues están ubicados aquí debe estar arrancando esta cosa listo pues aquí nos damos cuenta y recordamos de una vez lo que está pasando en las señales lleven un segundo y de hecho pues la dejamos abierta porque lo necesitamos otra cosa también bueno el hecho es que acá pues estamos hablando de darle sentido mientras arranca eso al reconocimiento de los datos sobre lo que supuestamente le como situaciones que le pasan a los detectores de estos que son las tarjetas de red entonces hay que entender pues que obviamente hay señalizaciones y patrones físicos que anuncian el envío de una señal y también anuncian la finalización de una señal entonces la capa física lo que nos va a encontrar a nosotros nos va a entrar a nosotros obviamente son las posibilidades de leer estos estados pero nosotros no vamos a leer ni uno ni ceros vamos a leer son señales son especificadas precisamente por las tecnologías que estén allí montadas de hecho pues obviamente uno puede codificar no vid a vid sino grupos de códigos y los grupos de códigos pues van a ser en ese caso es aquellas cosas que hacen que las redes las redes LAM y las tecnologías asociadas en su gran mayoría de todas las redes pues tomen y tengan velocidades más altas ¿por qué? porque es que tienen la posibilidad de leer más paquetes de información ahora pues obviamente en este caso pues se involucra de que a la información se le está introduciendo pues como hemos ya determinado una redundancia y obviamente pues esto involucra que al introducir redundancia pues se reducen los errores en la información pues también se limita la cantidad de energía transmitida se ayuda a distinguir en ese caso pues los bits de control y los bits de información y obviamente pues en este caso pues se convierte en un esquema mucho más robusto de comunicaciones ¿ya? entonces por ejemplo aquí hay un código que se llama 4B5B que el hecho es que uno expresa cuatro dígitos en función de cinco ¿ya? entonces esto es bien evidente ¿por qué? porque con esta situación uno lo que está involucrando es una posibilidad de dar mejor o de expresar mejor la información aparte de eso repito pues uno introduce redundancia que es más fácil usarla en este caso para ayudarnos a entender cómo recuperar un dato cuando se halla fallo a nivel de información bueno entonces antes de continuar me parece que estoy arrancando vamos a ver como que sí listo entonces otro día entonces otro día otro día bueno entonces acá por ejemplo en este caso vamos a abrir nosotros pues las aplicaciones que tenemos creo que por acá están ubicadas estas son precisamente pues acá tenemos la de los códigos es esta precisamente entonces esta es la que estamos ejecutando en este caso hay que recordar pues que eso es lo que precisamente sucede por ejemplo es el código de no retorno de no retorno a ser invertido ¿no? si se acuerdan de él entonces aquí encontramos por ejemplo que esto es un 1 pues esto potencialmente es un 0 un 1 un 0 un 1 un 0 un 1 un 1 0 1 0 0 1 0 0 vamos a ver si eso quedó bueno quedó todo ah bueno me equivoqué yo ¿por qué? ¿qué pasó aquí? ¿quién me dice esto? ¿cuál es la regla? que se invierte profe o sea el primero es no la regla ¿cuál es? la regla es muy simple ¿no? o sea cada vez que hay en este caso una transición entre estados es un 1 por ejemplo este es un 1 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 el 0 es cuando no hay transición precisamente entonces yo olímpicamente dije no pues 1 o sea pensé que esto era así nomás pero fíjense que lo que hay que entender es la estructura del código entonces eso pasa porque básicamente no le puse cuidado a eso por acá yo tengo la regla de todas maneras esto está aquí una herramienta que se llama Andrew pero aquí y creo que por aquí están las diapositivas yo creo que a ustedes les presté esto ¿no? Sí, profe yo tengo descargado el programa de Simpson pero en un computador que es Windows 7 porque Sí, de hecho sí, jovencito es este ¿no? este fue el que acabamos de hacer el 0 es no transición y el 1 es transición para que vea pues si se dan cuenta bueno y listo entonces listo pues no pasa nada pues aquí hay otro código no retorno a 0 este sí ¿cómo es este? a ver 1 1 1 0 0 0 2 ¿es el mismo de ahorita? no este sí estaba bien porque este no retorno a 0 ah ¿sí viste? este sí es ah porque mire mire no es el mismo no retorno a 0 es este y no retorno a 0 invertido es este mire las reglas ¿sí entendieron jovencitos? y es un código polar ¿lo vieron o no? sí avanzo o seguimos o así está bien este por ejemplo es MLT3 ¿se acuerdan de este? no este es 0 1 0 1 1 0 1 1 0 ¿cuándo cambio de estado? pues miremos miremos a ver si me gané la platica hoy ufff bueno o sea cada vez que vos tenés un cambio de nivel o sea este cambia de menos a 0 a más entonces cada vez que tenés un cambio de nivel cada vez que tenés un cambio de nivel puedes cambiar o sea cada vez que tenés un 1 tenés un cambio de nivel pero si te mantienes el nivel ¿qué pasa? tenés un 0 ¿quedó claro? bueno seguimos ah el Manchester quedamos con este ¿este cuál es pues? carrera sería 0 0 ¿y este? 1 ¿y este? 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 si está correcto ¿está claro? sí bueno lo que pasa es que tienen que jugar con esto ¿no? o sea es que esto es de vez en cuando bueno darse cuenta cómo funciona porque esto es lo que realmente en este caso pues a mí me están diciendo que tengo que considerar ¿no? de acá de estas cosas hoy le habla de los códigos porque es que hay muchos más códigos porque así como usted puede escribir datos en este caso pues usted también puede en ese sentido por ejemplo aquí este es retorno a 0 ¿qué va acá? perdón ah si es retorno a 0 ahí va otro otro hacia arriba bloque hacia ¿va esto? pues ¿qué? ese tiene flancos y es ¿se acuerdan del de retorno a 0? ¿N-R-Z? no el de retorno o sea el S en este caso lo que pasa es que estos códigos que tenemos aquí es el que más se parece a T-T-L o sea lo que pasa es que este no lo tenemos aquí este está por acá este es este precisamente estamos embarrándola ¿no? sí más o menos o velo aquí está no está bien entonces vamos a ver si fue que la embarré ¿no? pues sigamos a ver uno no sabe pues aquí vamos a ver si nos ganamos la platica hoy a ver si todo está bien lo que pasa es que esto es una treintena de unos esto lo cansa uno pero aquí 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 que iría aquí iría esto ¿no? acá iría esto y acá iría esto vamos a ver si fue cierto una cosa de esta uno lo pone a patalear ¿no? bueno es de pronto la experiencia ¿no? el MLT3 ¿este si lo conocen o no? ¿saben cómo va? ¿cuál es que era esa fue? este es el de cambio de niveles ah el de cambio de estado ya ese va otro para arriba exacto aquí queda este eso constante exacto luego iría ¿cuál? tienes que bajar uno tienes que bajar que no cae exactamente luego baja otro y luego sube otro y luego sube otro ¿cierto? ¿no? y luego se mantiene por arriba otro y ahora se queda ¿no? ¿cuántas veces? pues cuanto quiera decirle entonces ahorita si baja ahorita si lo digo por bajar pero baja en el mismo nivel busquemos la que va es esta y luego baja con esta y luego vuelve y sube vamos a ver ¿listo? bueno yo creo que eso es como esto lo tienen ustedes ¿no? eso está ahí montado en el drive no se les olvide ensayar con estas cosas ¿no? pues eso está aquí ¿no? acá aquí en este caso aquí está la parte de los códigos perdón aquí es que está y aquí están las DLLs que les dije yo que instalaran pues sigamos jovencitos pues para avanzar con esto porque pues hablemos sobre ancho de banda ¿no? yo creo que ya en este momento en este caso los que estamos aquí sentados podemos hablar acerca de esta situación de hecho pues las personas no saben decir que es ancho de banda en su gran mayoría de las veces ancho de banda recuerden ustedes que es un concepto teórico que realmente nosotros lo que terminamos finalmente diciendo es o expresando la capacidad que tiene un sistema para transferir datos eso se llama capacidad de transmisión y es lo que en un momento específico puede estar mostrando algún parámetro pero entonces en este caso recuerden ustedes que eso es una capacidad para transportar información en un medio o a través de un punto de referencia o interfaz en una cantidad específica de tiempo entonces con base en eso pues vienen otras medidas más específicas y obviamente más importantes no importantes sino como más plegadas a esto que es el throughput el throughput realmente en este caso es como hablar específicamente de la tasa de transferencia que realmente está sobre el medio ¿cierto? y obviamente pues el throughput es como mucho más real yo diría que si estamos realmente midiendo ancho de banda realmente sería muy bueno mirar el throughput ¿por qué? porque es que el throughput determina las condiciones a las cuales se sumerge una señal y en este caso va a encontrar que hay factores que la afectan para su tráfico para su paso por los medios en este caso y de hecho pues vienen otras cosas aquí asociadas a esto que es el throughput pues de mirar esto pues obviamente pues es que esto es más irreal porque sería considerar el throughput menos la información de ubergea o asociada al transporte de la información de mirar esto pues yo creo que lo más real es el throughput ya en este caso bueno preguntas hasta acá ¿ninguna? no por el momento sigamos entonces hablemos sobre estándares de capa física entonces ya en esto pues ya vamos a considerar dentro de la misma capa física los tipos de medios nosotros actualmente pues hoy en día es muy poco dado encontrar cosas obsoletas las cosas obsoletas prácticamente hoy en día no se están conectando con nada ustedes han o tienen en su casa computadores viejos a ver contesten a ver lo más viejo que tengo yo es una máquina de escribir mecanografía y el Windows 7 qué bueno pero eso son cosas en las escuelas o no he hecho escuela en este caso ya las máquinas de escribir los sistemas operativos viejos pero hay personas que por ejemplo todavía tienen computadores por ejemplo que no tienen tarjetas de red los comodores bueno esas cosas que de pronto prácticamente pues son como de museo que no tienen conexión al wifi esa es la tarjeta si yo tengo yo por ejemplo todavía por ahí guardaba un disco duro que era como el grande de una batería de carro esos eran los discos duros o por ejemplo bueno tampoco está para exagerar pero si era como tan un disco duro más grande como el grosor de un libro entonces pues ya no se ve y la capacidad de eso pues era mínimo que más les cuento no pues hay muchas cosas en las cuales uno se encuentra en el mercado o que estuvieran en el mercado pero el cuento es que todas estas situaciones fueron digamos que para que de pronto lo miren de ese lado fueron desplazadas por las tecnologías convergentes las tecnologías convergentes de hoy día son básicamente aquellas que pronto están recurrentemente buscando siempre dar y buscar cómo montar servicios y servicios consumibles porque si esto no lo consume nadie pues esto no existe esto para qué y de hecho pues hoy en día nosotros estamos plegándonos todos a una convergencia muy pareja porque prácticamente todo se lleva a implementar sobre modelos extrapolados de lo que son los medios de internet y entender un poco sobre ellos es importante es más de hecho conocer distancias conectarizaciones tipos de trabajo pues todo este tipo de cosas es bien importante por ejemplo los cables o sea hay también que entender otras cosas porque es que estas letras por acá indican algo por ejemplo estos son 10 bases ¿qué quiere decir? son 10 megabits en banda base en pares trenzados aquí sería 100 megabits en banda base en pares trenzados pero obviamente pues esto ha ido modificándose fíjense que funcionan con el mismo manejo de longitud de segmento y las cosas importantes acá es que aquí han cambiado o se han modificado de pronto por la evolución y las necesidades de velocidad las categorías así como los medios porque ya esto por ejemplo no es un par trenzado esto es una fibra óptica ¿ya? y obviamente el recorrido de segmento pues es más grande mucho más grande pues es como 20 veces más y obviamente pues existen configuraciones de pares trenzados especializados en los cuales por ejemplo en este caso posiblemente por el manejo que se le da a esto el STP el manejo de segmento puede ser menor como por ejemplo en este caso pues llega algo mucho más barato pero no con la fiabilidad que esto entrega y entrega más distancia a una velocidad igual no es que supuestamente que porque esto es fibra óptica y estos pares trenzados pues en ambos exista que es que la fibra óptica más veloz que esto en ningún momento ha dicho eso lo que hay que entender en este caso es que pues obviamente estos son fibras estos son formas de implementar los medios y el modelo extraído de esto pues el modelo que se ha extraído siempre como el modelo a tener en cuenta es el modelo de trabajo de los datos que se ha traído desde el ETR ya entonces digamos que toda esa definición de conceptos de fibra conceptos de pares trenzados pues van involucrado también una evolución en el transporte de las señales ahora ¿qué ha sucedido? que por ejemplo la ranura de bit de 10 megabits tuvo que acortarse 10 veces para que existiera 100 y la misma ranura de 100 megabits tuvo que acortarse 10 veces para que existiera 1000 y así sucesivamente ¿está claro? bueno el hecho es que pues obviamente pues hay muchos tipos de medios con los cuales de pronto debemos de tener que relacionarnos por ejemplo en este caso pues van a definirse dentro de ellos estándares obviamente una de las situaciones importantes es conocer el tipo de conector el manejo del ancho de banda y algo bien importante que de pronto la gente no entiende que es el pin out y algo que es bastante específico de tener muy claro que son el manejo de los segmentos por distancia porque por ejemplo hay gente que llega y dice pues métale esos 200 metros a eso y las señales a interconectar nunca se vieron entonces ¿qué pasó? pues que es que doblaron por ejemplo si están hablando de manejar circuitos de 100 metros y meten 200 metros yo he visto gente que comete o sea he visto gente que hace cálculos y comete pues voy a decir la palabra textual comete esa burrada porque es que yo no puedo considerar en el desarrollo de una obra distancias mayores a los estándares pero si a mí me dicen ah es que usted su tendido externo es sobre fibra ah yo me puedo tender hasta 2 kilómetros entonces reviso cuáles fibras voy a usar por ejemplo supongamos que son fibras ópticas multimodo ah bueno si yo tengo como 2 kilómetros y pues con esto pues digamos que con un solo cable de agua todo el recorrido es que a ver si estoy haciendo una obra que tiene un rigor de distancia de más de 2 kilómetros pues pues estoy haciendo una obra muy grande o sea porque es que estos son 2 kilómetros ininterrumpidos en cambio aquí cada 100 metros me toca introducir para poder continuar con el circuito una cosa que se llama repetidor bueno entonces otra de las cosas importantes hablando de lo que son por ejemplo pares montados sobre cobre y fibras ópticas pues son en ese caso lo que afecta a los medios por ejemplo a los medios básicamente los van a interferir a los que están montados sobre cobre ¿qué fuentes pueden existir de ruido para ellos? pues en este caso tenemos las fuentes de interferencia de datos ¿qué les puede dar a ellos? pues miren lo afectan las luces de las oficinas los motores eléctricos las ondas de radio o sea hay dos hay dos tipos de interferencias las EMI y las RFI entonces por ejemplo esta es EMI y esta es RFI esta ¿cuál es? EMI o RFI ¿si entienden qué quiere decir EMI y RFI? Electromagnetic Interference bueno EMI es Electromagnetic Interference y RFI es Radio Frequency Interference yo creo que esto es más EMI ¿no? en este caso ¿listo? bueno entonces sobre los pares de los pares trenzados pues vamos a encontrar nosotros pues una una gran variabilidad reanudamos este asunto y obviamente pues tomamos desde este punto ¿no? en este caso entonces tenemos por ejemplo ya para mencionar que en la capa física pues de forma digamos que relacionada tienen que obviamente usarse medios uno de estos en este caso pues es el medio de pares trenzados pues que él tiene una interconstrucción entonces ¿qué se supone que es el medio de pares trenzados? el medio de pares el twist pair pues es sencillamente una implementación física en la que tenemos un medio de medio físico dentro del cual vienen ocho cables o ocho filamentos que vienen agrupados por colores los colores son los naranjas los verdes los azules y los cafés ahora ellos tienen básicamente en especial pues una cosa intrínseca y es que pues dependiendo de la clase de cable por ejemplo este es el UTP es el un shield twist pair un shield twist pair porque pues en ese sentido no hay ningún recubrimiento ni ninguna malla metálica ni nada que se le parezca como escudo que de pronto guarde la integridad del transporte de la señal en estos medios por ejemplo esto también está trenzado en este caso porque dentro de estos pues lo que se quiere lo que requiere usar lo que se requiere implementar es el anular entre el campo eléctrico con el uso perdón del envío de señales entre los dos sentidos en este caso la anulación del campo magnético que es el que supuestamente se puede en este caso mostrar lo que pasa es que pues esto es una regla que se usa creo que la podemos nosotros citar voy a mirarla desde acá desde una página web creo que la por ahí la tengo en este caso es que a uno le pregunta Manuel ¿por qué están trenzados los pares? entonces entonces dice que en ese caso pues no es porque supuestamente esto implique estabilidad es para realmente evitar interferencias de campos cercanos o sea por ejemplo la interferencia se puede denominar en ese momento crostolco ¿cierto? entonces pues obviamente el fenómeno que se está usando acá para determinar que se elimina el ruido se llama el fenómeno de la cancelación y eso es básicamente por la disposición de la regla de la mano derecha en este caso ¿ya? ¿por qué? porque es que miremoslo acá regla de la mano derecha campo magnético entonces aquí se pueden dar cuenta ustedes en este caso de que si yo en ese sentido apunto una corriente con la dirección del pulgar pues de forma digámoslo así axial al paso de la corriente del campo eléctrico pues hay un campo magnético entonces ¿cuál es la idea? la idea como tal es que en este caso si hay una corriente que va por un cable debe de haber una corriente que viene por el otro entonces deben de existir un par de campos magnéticos contrarios que se pueden contrarrestar entre sí entonces ese fenómeno de la cancelación se logra entorchando los pares o en ese caso pues trenzándolos es la forma más directa de decirlo ¿está claro hasta ahí? bueno entonces ya está explicado por qué están trenzados los pares de hecho pues los UTP pues en este caso pues uno puede definir dentro de los estándares TIA que ya les mostré a ustedes los tipos de cable las longitudes el manejo de los conectores la terminación y sobre todo lo que es el método de prueba lo que pasa es que hay gente que desdeña esta parte porque pues la certificación de los medios involucra el conocer todo este tipo de cosas si por ejemplo alguien me dice a mí a cómo certifican el punto eso ha sido siempre un problema ¿no? porque hay gente que dice que eso no vale nada hay gente que exige porque obviamente lo que se cobra es el conocimiento y el posible resultado que tenga a futuro el comportamiento de una red diseñada así ahora pues digamos que hay otras cosas asociadas a esto también y son las categorías que se han asociado desde cuenta en la IEEE que se basan en el rendimiento del ancho de banda hoy por hoy por ejemplo nosotros ya no usamos ni 5E ni 5 ya estamos dejando atrás el 6 y estamos usando 7 y 8 en cuanto a las categorías de cables en este caso ya obviamente pues esto ¿de dónde viene? los estándares TIAEA implementaron unos patrones en las normas 568A y 568B la 568A comienza con verdes y la 568B comienza con naranjas entonces blanco verde blanco verde verde blanco naranja azul blanco azul naranja blanco café café para la A para la B es blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco café café en este orden o sea ¿cómo se mira un cable? ahorita vamos a revisar un poquito las cosas vamos a mirar acá ¿cómo hay que mirar esta parte? la gente de pronto bueno se lo voy a decir acá con la forma en que yo de pronto dispongo pero entonces miremoslo de esta manera entonces cuando en este caso yo tengo un conector RJ45 para que ustedes lo entiendan yo puedo mirar la disposición del cableado con el gancho de sujeción mecánica contrario a mí y ese es el mapa que yo estoy mostrando acá porque si yo lo miro al revés pues hombre pues al revés va a estar valga valga la aclaración ¿no? entonces en esa foto el gancho está por detrás en esta foto precisamente el gancho está atrás nosotros estamos viendo la parte de pues como se tiene que ver el cable entonces ¿cómo tiene que ver el conector? con el gancho pues repito la forma con el gancho de sujeción mecánica contraria a usted o sea este este pincito tiene que ir atrás de usted o sea no pues o sea usted no lo va a ver usted va a ver es esto o sea así como está aquí ¿sí quedó claro? ¿entendida esa parte? esto se llama gancho de sujeción mecánica es que esto es lo que mucha gente lo parte ¿no? y esto es un error partirlo porque esto hace que el conector no quede ajustado y de pronto quede se salga del jack pues no solamente se salga del jack sino que vea lo que más miedo me da a mí en las estructuras de las redes es ver que un cable sirve no sirve sirve no sirve ¿por qué? y uno va y mira pero es que el cable está bueno y entonces debe que pasó algo una vibración o algo que lo conecta lo desconecta lo desconecta lo desconecta entonces eso ¿qué pasa con ese tipo de cosas? pues nunca convergen lastimosamente fallas intermitentes intermitencia y eso produce todos los errores que usted quiera loops entonces moraleja no partan esto partanse una mano partanse un dedo un anarillo pero esto no lo partan ¿para qué? partan otra cosa ¿sí me entienden? listo pues entendieron les quedó claro bueno entonces pues ya entendiendo esta parte pues hay varios tipos de cables en este caso ¿cierto? obviamente muchas gracias por la risa entonces hay tipos de cables directos y cruzados más el rollover ¿cómo se implementa esa cosa? ¿para qué es? entonces como primera medida el strike through se monta con la norma 5.68a o b a ambos lados ¿qué quiere decir? que si yo tengo en un lado la norma A en el otro lado tienen que tener la misma norma A con el mismo patrón o la norma B en un lado con la otra norma B en el otro lado en el mismo patrón o sea de esta manera así tal cual lo están encontrando ustedes esto se llama un circuito directo un cable directo o un cableado directo porque es que esto también puede ser en este caso un conector hembra contra un conector hembra entonces ¿qué tiene que llegar aquí? sencillamente pues en este caso lo que tiene que llegar aquí es un cable que puede ser directo o cruzado ¿ya? listo bueno entonces ahorita viene el cable cruzado ¿qué se logra? ojo con esto esto se lo voy a decir de una vez para mí pues para que no van a cometer los errores porque hay gente que necesita cruzar los cables y cruza el circuito completo y eso es un error por lo general el circuito o el cableado completo se deja directo lo que uno cruza son los cables al final porque es lo que uno en lo que uno tiene control y manejo pero usted no va a dejar cruzado todo el tiempo un circuito ahí sí pues entonces ¿cómo es un cable cruzado? el hecho es que usted tenga una norma en un lado y una norma en el otro de esta manera ¿quedó claro? puede ser la norma A o puede ser la norma B o puede ser la norma B y la norma A pero eso es eso para bueno entre otras cosas pues hay unas reglitas para qué sirven las vainas ¿no? entonces por ejemplo dicen que los dispositivos de diferentes capas entre sí utilizan cables directos con contadas excepciones mientras que los dispositivos de la misma capa usan cable cruzado en este estándar ¿no? el estándar ITERL vamos a ver ahorita una ahorita hacemos un ejercicio y encontramos nosotros pues algunas diferencias y los sacamos de en ese caso esas cosas de hecho por ejemplo esto es para conectar computadores a hubs computadores a switches enrutadores a switches y así sucesivamente ¿no? y esto sería para conectar switch a switch router a router lo que pasa es que hoy en día estas reglas estas son las reglas base pero hay gente que pues ya pasa por alto estas reglas y ya también explico por qué este es el cable rollover no es un cable que se utilice realmente para servicios sino que en este caso se utiliza para acceder sobre conexiones que se tengan que determinar entre el dispositivo gestionado de red y un dispositivo tipo consola a través de una comunicación serial entonces en este caso uno puede usar cualquiera de las dos reglas el cuento es que si utilizo la regla la norma A la norma A en el otro extremo tiene que estar completamente inversa a nivel de conectores y si utilizo la norma B pues lo mismo ¿no? si acá empezaría con verdes acá terminaría con verdes si es la norma B aquí empezaría con naranjas y acá terminaría con naranjas ¿está claro? entonces voy a mostrarles a ustedes por ejemplo ¿ese es el mismo de consola o es otro? ese es el mismo de consola sí señor ahorita les voy a mostrar a ustedes pues en este caso no está aquí ah no sí aquí está ¿cómo se hace un cable? entonces aquí ustedes pues juegan con esto entonces pues esto es fácil ¿no? pues digamos que aquí yo me llamo carrera entonces aquí por ejemplo digo bueno aquí me están pidiendo un cable cruzado con norma 568 a gauche a gauche creo que es a izquierda ¿no? porque eso es francés entonces si a mí me dicen que es cruzado con la A acá y entonces acá tiene que estar la B ¿cierto? entonces ¿qué tienen que hacer ustedes? pues si la norma entonces empieza ¿con qué? ¿blanco, verde, verde o blanco, naranja? blanco, naranja naranja blanco, verde azul blanco, azul verde blanco, café café y acá ¿qué debería de estar? pues entonces blanco, verde perdón blanco, verde, verde perdón aquí se puede equivocar o no en los cableados no porque toca estarlo cortando blanco, verde, verde blanco, naranja azul perdón blanco, naranja azul blanco, azul naranja blanco, café café ¿ya? bueno le va a decir si está mal o está bueno y pues este sería el cable de consola con norma 568 a gauche a izquierda creo a gauche creo que es a izquierda miremos a ver en un traductor vamos a ver translate yo salgo de esta duda francés vamos aquí a gauche sí a izquierda sí entonces yo sí estaba bien listo ¿quedó claro jovencitos? sí pues en esto no hay pierde ¿no? no entendí nada la verdad no le entiendo nada no le entiendo nada bueno entonces digamos que lo importante es la personalidad ¿listo? bueno bueno aquí tienen esto estos entrenadores todos están en la página de nosotros ¿no? en este caso tienen este tienen este y tienen estos todos están todos están para que le presten atención a eso ¿no? en este caso bueno ¿qué más les iba a contar yo de esta cosa? pues bueno sigamos aquí entonces aquí ahorita vamos a hablar de lo que se llama el cable coaxial el cable coaxial pues básicamente pues en este caso pues es un cable que hoy en día en la parte de comunicación de datos no se usa para redes sobre para sobre redes que portan el protocolo de CPIP ya no lo veo yo diría que el cable coaxial se usa más en la interconexión de dispositivos de telecomunicaciones como para antenas ¿no? como exactamente como antenas es más de hecho se montan antenas pues la gente decía que solamente es para televisión no, no señor esto se usa mucho dependiendo del tipo de cableado porque resulta que esto es una super guía de onda para que de pronto le pregunten a quien le esté dictando este tipo de materias que es una guía de onda entonces es importante entenderlo porque el cable coaxial denota también un comportamiento capacitivo circular porque él es supuestamente un filamento un aislante y otro filamento entonces entre otras cosas esta es la cubierta este es un encauchetado este es un enmayado metálico este es un aislante y este es el conductor central el modelo él es como una capacitancia iterada a lo largo de la distancia pero circular pero bueno él funciona bien a la perfección de hecho las distancias que se utilizan con el cableado por ejemplo con el cable coaxial por ejemplo en redes 10 base 2 supuestamente en este caso el recorrido de distancia era como de 220 metros y en la 10 base 5 era de 550 metros lo que pasa es que la diferencia que había entre ellos dos vamos a mostrar esta parte de una vez para que vayan entendiendo pongámoslo por aquí es que esta cosa tiene 10 base 2 10 base 5 10 base 5 pues si claro entonces pregunta que estamos hablando de estas cosas es que 10 base 2 aunque esto ya no está estos utilizaban redes de datos lo menciono porque supuestamente el 10 base 2 era el TINET el cable coaxial delgado y este era el TICNET el cable coaxial grueso el recorrido de distancia repito acá era de 550 metros acá era como de 220 metros de hecho en este caso más o menos como para que encuentren ustedes de una donde se utilizaba esto esto eran los adaptadores de red que habían antes cierto ya pero después obviamente esto fue desplazado por el hecho de los conectores de pares trenzados convencionalmente los circuitos de comunicaciones eran en tipo bus era realmente el modelo de comunicaciones físico y lógico que en ese momento se implementaba y se usaba cierto para que se den cuenta entonces en este caso la TASMENT UNIT INTERFACE si era lo que se conectaba acá esto era el transceptor esto tenía un conector tipo vampiro cierto y esto era el TICNET y lo que de pronto bajaba de aquí hasta acá era el TINET y de pronto esto se extendía con cable UTP ahora después que pasó pues que el cable cableado coaxial lo reemplazaron por completo el cableado UTP y usaron esto como sistema de concentración y obviamente pues usaron líneas cada 100 metros de esto en este caso el asunto fue por la facilidad del manejo del medio entre otras cosas porque comercialmente digamos que quienes estaban produciendo cableado tipo coaxial para redes para redes de datos pues obviamente vieron que su mercado inmediatamente se agotó lo distanciaron los TWIST PAYS ya ahora vienen otros tipos de medios que son las redes que se implementan con cableados tipo HFC esos son Hybrid Fever Coax o sea son básicamente estructuras o sea son cableados que supuestamente se montan en este caso mezclando qué tipos de tecnologías pues tecnologías coaxiales en este caso valga la redundancia cierto y obviamente en este caso pues el cableado coaxial se va a usar de la misma forma en como se utilizaría el cable coaxial convencional cierto en este caso hasta un cierto punto y ese coaxial llegaría hasta puntos de distribución en donde ya allí la infraestructura de la red pues puede comenzar a considerarse a ser montada en fibras ópticas ya o sea ya es una mezcla de los dos tipos de medios este por ejemplo que estoy mostrándoles acá es el STP este es el Shiel Twisper porque se dice que es Shiel Twisper bueno en este caso hay dos tipos este es el Shiel Twisper y creo que este es el que entrega la tierra o el aterrizaje entrega un recubrimiento es que este es mejor verlo acá en el catomático espérate un segundito donde lo podemos encontrar aquí esa maya no es la que se usa como el aterrizaje o algo así no es una es una no es un recubrimiento velo acá velo acá para aislar para aislar es un aislante lo que pasa es que hay varios tipos de precisamente esta era la foto que quería ver el FTP o sea hay varios está el UTP FTP STP SFTP y creo que hay otro SCTP eh señor eso eso se utiliza mucho cuando hay ruido electromagnético pasan por motores usted lo ha dicho pero entonces usted lo ha dicho pero entonces vamos a hacer un negocio usted y yo vamos a montar una empresa de cable estructurado y vamos a poner las soluciones ponme pues cuidado si yo le digo a usted venga vamos a resolver un problema en un ingenio en una empresa donde hay demasiadas máquinas induciendo cargas entonces yo le digo a usted montamos cableado estructurado si listo vamos a montarlo sobre que lo montamos usamos este o no porque mira que este me da la posibilidad de tener un enmayado y obviamente un enmayado que me recubre los pares además de que cada par me lo está recubriendo otro blindaje fíjate que aquí tengo doble guardaespaldación entonces digamos que ahí resolví el problema está claro entonces como quien dice me sirve este me sirve este me sirve este pero este no me sirve si me entendieron todos se sale el presupuesto por puesto entonces sabe que yo le digo bueno entonces que uso yo en este caso yo no me pongo a fregar ahí monto una fibra óptica pare de contar y mejor dicho y le di en la cabeza a todo mundo y ya señor o sea que la fibra óptica es más barata y contente déjale una cosa le voy a colocar aquí una a ver ponme pues cuidado le voy a hacer una pregunta a usted clásica entre el cable coaxial el par trenzado la fibra óptica cuál de los tres es más inmune al ruido la fibra óptica la fibra y más velocidades de transmisión no el cable coaxial inmune es coaxial sí exacto o sea el con nada venga le hago mejor la pregunta entre el cable coaxial la fibra óptica y cualquiera de esos paros trenzados cuál tiene mejor desempeño por defenderse de las interferencias electromagnéticas la fibra la fibra óptica la fibra y el están equivocados vuelven a estar equivocados el que mejor tiene desempeño frente a los problemas de estos tipos de cosas se los voy a presentar el cable coaxial el cable porque es que la fibra óptica es inmune inmune o sea vamos a hablar acerca de eso o sea no van a caer ahí pues porque es que es que el problema es que la fibra el problema no la ventaja es que la fibra óptica discúlpeme pero pues ningún ruido electromagnético o DRFI la afecta nada que afecta la fibra óptica el desconocimiento la ignorancia que parte en el cable de eso estoy hablando de eso estoy hablando precisamente que la gente piensa que es que eso es para jugar a la cuerda que ahí se sienta ven los rollitos y creen que eso se puede dejar los ratones que se la comen a veces ya le hago una pregunta con respecto ya a lo que está hablando es que nosotros en la empresa tenemos una máquina espere voy a encerrar el tasímetro espere un momentico espere un momentico cuente ok entonces tenemos tenemos una máquina una impresora bueno una impresora Miraflex entonces ella utiliza para para transmitir el sistema SCADA sistema 11.000 pero lo que si veo es que en las instalaciones que hemos hecho es que dejan enrollado haciendo una bobina al cable UTP eso no genera interferencias claro vea cualquier cosa que haga vuelta vea hoy estamos hablando con un compañero de ustedes sobre las bobinas todo mire hasta las mujeres dando vueltas en las pistas de baile hacen interferencias bailando o sea todo lo que gire genera campos magnéticos nosotros somos energía por eso digo que cuando uno está dando vueltas en las pistas de baile genera campos magnéticos no es que usted comience a dar vueltas y todo el mundo lo mira o que entonces igual pasa en esas cosas pasan los elementos cuando comienza a fluir la energía no se puede dejar bucles no es que es que es que nadie yo no conozco el primer libro que a usted le diga es que usted tiene que dejar una curvita ahí no conozco el primer estándar los estándares le han dicho a ustedes que los recorridos pues en ese caso tienen que tener un cierto manejo de holgura pero no vuelta ni nada de esas cosas que es lo que pasa vea por ejemplo el joven que me está hablando de que tiene una curvita y él puede tener perfectamente una antena FM ahí puede inducir cualquier cosa lo que pasa es que ese tipo de situaciones si no la o sea y eso bueno no es que estemos buscándole problemas a todo sino que es que el manejo del campo de los campos eléctricos y magnéticos pues requiere el análisis de nosotros el problema es que nosotros tenemos que resolver esos asuntos y evitarlos no los podemos o sea tú no le puedes decir al ruido váyase y no vuelva nunca más usted lo que hace es minimizarlo ¿cómo lo hace? ¿cómo lo minimiza? pues hombre hagamos todo lo del reglaje en ese caso usted que tiene que hacer pues obviamente estar inspeccionando revisar que las separaciones por ejemplo hay gente que llega y mezcla cableado eléctrico y cableado de datos y les digo yo uy sí eso se ve bastante pero es que estamos en Colombia ¿no? sí claro entonces hay gente que llega y me dice esta canaleta por aquí pasa la energía eléctrica y también el teléfono y pasa mejor dicho hasta el Fran Milenio pasa hasta el mío entonces no pues me dicen a mí ¿qué podemos hacer? no pues empecemos de cero toca quitar todo el cableado o sea quite todo el cableado eléctrico ¿cómo? pues es que es que lo mandó a hacer así yo no entiendo cómo hay gente que tiene edificios hechos así bueno hay errores pues es que mire si existieran hoy en día ese tipo de cosas para manejarlas pues eso sería pues sería un negociote ¿no? ya bueno el hecho es que esto se puede evitar porque es que ustedes ya están advertidos hay normas para leer ¿ya? hay consideraciones sobre las cuales por ejemplo este por ejemplo es entender que hay conectores que pueden tener de pronto la misma apariencia pero el uso en las capas físicas puede ser muy diferente por ejemplo hay conectorización que se usa por ejemplo para telefonía hay conectores que de pronto son RJ45 que se parecen a los RJ11 pero es que los RJ11 son para telefonía pero estos exactamente entonces estos por ejemplo se pueden estos caben en muchos huecos pero pues para todos los servicios no son así como estos dispositivos que están acá que son los dispositivos hembra de los RJ45 a veces a la gente bueno lo que pasa es que aquí en Colombia usamos una cosa que se llama el español esto que está acá se llama socket socket hembra aunque es una redundancia y esto es plug macho que es otra redundancia ese es el asunto de esto las cosas tienen su nombre entonces ahorita hablemos puntualmente lo que es la fibra óptica ¿qué pasa con la fibra óptica? pues obviamente la fibra óptica pues a ver hablemos en claro ahorita les muestro algo la fibra óptica nace por una necesidad imperiosa de acabar con los problemas de ruido y minimizarlos ¿qué es la guía? ¿qué es la fibra óptica? pues una guía de ondas de luz una guía de onda de luz sobre la guía de onda de luz está confinada la luz ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder manejar la luz allí como señal con señalización modular y controlar las longitudes de onda que cualquiera medianamente sabe que una luz o cualquier cosa que se le asemeje a eso tiene longitud de onda ¿ya? y hay un espectro y ellas tienen unas frecuencias y sus rendimientos están muy altos y entonces comienza ah y entonces la capacidad de transmisión pues es grandísima entonces ¿de qué se compone una fibra óptica? pues de base una fibra óptica se compone de un core de una cosa que se llama el cladding o sea realmente el core y el cladding es lo que hace el trabajo o sea esto aquí está el core que es este filamento que está acá y este que está aquí en ese caso rodeando al cladding perdón al core se llama cladding esto grisecito oscuro pues es un buffer y acá pues tenemos el recubrimiento esto es sencillamente como chaquetas de recubrimiento sobre el cable pero realmente lo que necesitamos aquí funcionando es esto ¿esto cómo funciona? pues esto funciona en una relación de tamaños entre core y cladding pero ¿qué sucedió con esta cosa? pues obviamente aquí hay una comparativa entre la fibra y el cobre antes de entrar en el detalle pues obviamente la fibra es más costosa pero tiene mejor rendimiento a distancia mejor rendimiento al ruido esa es la diferencia esas pequeñas diferencias no más la fibra óptica es inmune a interferencia electromagnética y eso es todo lo que hay que decir pero porque es que ah que es que es más rápido un circuito de cobre de un gigabit o uno de fibra de un gigabit entonces ¿qué es más pesado? ¿un kilo de piedras o un kilo de algodón? entonces son preguntas ¿señor? ¿cuántos de pesados? pues es que estamos haciendo lo mismo ¿si me entienden? entonces todo depende de donde usted vaya a usar las cosas ¿cómo se construye una fibra óptica? pues una fibra óptica va extremo a extremo TX, RX, RX, TX y ya o sea ¿qué es realmente una fibra? un par de hilos si yo tengo una fibra óptica de 12 hilos ¿cuántos circuitos tengo? 6 6 6 conexiones exactamente ¿quedó claro? bueno entonces ¿cómo funciona la fibra? entonces hay dos tipos de fibra hay una fibra óptica multimodo y una fibra óptica monomodo entonces ¿cómo se construye una fibra y gracias a qué pues esto se presenta como la mejor alternativa en manejo de medios físicos? pues que resulta que la construcción de una fibra está determinada por la calidad de mezclas que van a determinar la diferencia en los índices de refracción entre el core y el cláidico yo lo voy a hacer aquí en un dibujito creo que esto lo expliqué alguna vez entonces esta es la superficie entre el índice de refracción 1 y el índice de refracción 2 ¿cierto? entonces esto que está aquí es la normal supuestamente aquí incide un haz de luz ¿cierto? en este punto entonces va a haber en este caso un índice por efecto del haz de luz va a haber un haz que se refleja y un haz que se refracta ¿cuál de los dos haces me sirve a mí? ¿el reflejado o el refractado? ¿el reflejado? no ¿cuál de los dos ahí es donde está? necesito que la luz entre al material y aquí se quede el haz de luz reflejado en este caso o sea ¿qué pasa? ah bueno ah perdón ¿qué pena? si tienes tienes toda la toda la toda la ¿qué pena? si se refracta obviamente pues el haz de luz entra a la fibra y se va se sale si se mantiene reflejado dentro del material entonces pues supongamos que yo aquí le monto en este caso otra 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 frontera y le pongo el mismo índice entonces quiere decir que él va a hacer esto ¿sí me entendieron? sí entonces ¿cuál es el principio que se aplica dentro de las fibras ópticas? que por la interconstrucción y relación entre los índices de refracción debe de haber algo entre ellos que me permita a mí según el rayo incidente una reflexión total interna esa es una fibra óptica porque lo que se refraja ¿qué pasa cuando un haz de luz se sale de la fibra óptica? pues la fibra óptica la rompieron por eso es que no la fibra óptica no se puede partir la ¿qué? la resistencia mecánica de una fibra óptica pues nunca se puede vencer en curvas ni en nada de esas cosas entonces por ejemplo vamos a quitar todos estos mamarrachos entonces en este caso acá por ejemplo estamos viendo que esta es una fibra óptica monomodo ¿por qué monomodo? porque es que la relación de tamaños esto es 10 creo que esto es 10 125 en este caso ¿cierto? entonces es como una relación de 1 a 10 más o menos entre el tamaño del core y el cládiz entonces ¿qué pasa con esto? pues como es un solo es un tamaño muy pequeño el haz de luz prácticamente se va axial y eso le permite a él manejar grandes distancias o sea si en una fibra óptica estamos hablando multimodo de 2 kilómetros pues acá hay de pronto hasta mucho más por ahí 10 veces ese tamaño 20 hasta 60 kilómetros me han contado a mí que de pronto han llevado una fibra óptica monomodo de un lado a otro de hecho de estas cosas es que estos multipares que construyen los cables submarinos la fibra óptica multimodo no la monomodo pues ya no incide sobre la frontera de entrada el cono aquí hay una cosa que se llamaría para esto en este caso cono de aceptación entonces aquí incide una señal inciden varias ya por eso se llama multimodo entonces ¿qué quiere decir eso? entonces van a entrar varias señales al tiempo porque el tamaño pues obviamente lo implica hay varios recorridos y la relación de tamaño entre el core y el cladín es 50 62 5 125 es como 2 a 1 ¿está claro? entonces no se les olvide cómo se hace una fibra pues utilizando dos materiales que tienen una relación de índices de refracción que permite que sobre ellos por meter unas de luz se considere reflexión total interna eso es la ley de Snell ¿quedó claro? bueno ¿quedó claro? bueno entonces hablemos ahorita acerca de lo que son conectores pues ¿qué tipos de conectores se usan acá? pues este conector hace rato no lo veo que se usen en los circuitos de comunicaciones pero este sí y este sí o sea dependiendo de los tipos de conectores por ejemplo eso también viene por colores ¿no? por ejemplo este es monomodo multimodo este es LC este es LC en este caso y este que tenemos acá por ejemplo es el multimodo duples con un conector LC en este caso esto ya no se ve ¿no? este es el tipo bayoneta el BNC en este caso ¿no? como el que pronto se montaba para lo que era el mismo perdón ¿cómo es que llama eso? el coaxial pues ya esto es otro tipo de medio de que tenemos que mencionar pues estos son señales inalámbricas medios inalámbricos pues ¿qué es inalámbrico? pues todos esos cables que no se ven y que sirven para todo o sea usted ya tiene que entrar en el detalle de que tiene que tener antenas dispositivos de RF ¿por qué? vas a tener medios inalámbricos que van a transportar señales electromagnéticas usando específicamente tecnologías de radio y frecuencias de radio en este caso dispuestas en microondas que sobre ellas van a estar representados pues obviamente los dígitos binarios las señales de información de los datos que se envíen de un lado a otro prácticamente el mundo hoy en día se desenvuelve con esto y esto ha sido un problema en este caso entonces hay varios tipos supuestamente medios inalámbricos los tipos de redes inalámbricas que de pronto podemos aquí mencionar pues hablemos de las redes inalámbricas de estándares doble ULAN que todo el mundo le dice a esto Wi-Fi entonces la gente escribe así ¿no? ¿Usted tiene Wi-Fi? ¿Usted tiene Wi-Fi? entonces aquí está el Wi-Fi eso es un club ¿no? yo conozco es más de hecho Wi-Fi perdón esto que está acá para que de pronto todos los tengan presentes ¿cierto? esto esto que está aquí para que todos lo consideren consideren realmente Wi-Fi es un nombre comercial y tenerlo como logo implica que nosotros podemos ejecutar estándares IEEE 802.11 es como hablar de Bluetooth Bluetooth es otro nombre comercial para que lo entiendan de esa manera y es como obviamente llegar y decir en este caso pues IEEE 802.15 ¿cierto? entonces lo que pasa es que 802.11 tenemos normas ah pues normas BA, GN y un poco de normas ahí que tenemos específicamente montadas en este caso ¿ya? entonces considerando esa parte pues digamos que pues el estándar IEEE 802.11 está usándose o determinándose en este caso como uno de los estándares que en este momento sirven para resolver problemas de conectividad donde ya existen redes uno no monta redes inalámbricas porque es que es lo único que tenemos para montar o sea hay que pensar en dos cosas presupuestos y rendimientos hay partes donde la gente dice ay no tan feo los cables entonces montemos redes inalámbricas pero las redes inalámbricas pues tienen unos pequeños problemas hoy por hoy que hay que saber sobre rendimientos y accesos y absorción y medios para poder que las señales todas estén presentes donde uno quiere porque si no entonces esto las redes realmente pues sirven pero no son tan rápidas como las redes cableadas o sea es que lo que pasa es que el principio de usar redes 802.11 apareció para solventar un problema de implementaciones físicas que ya no se pueden hacer pero es que ya hoy por hoy esto se volvió un estándar de consumo en este caso entonces pues las personas de hoy por ejemplo aquí se van a encontrar ustedes muchas cosas un estándar 808-802.11 involucra que de pronto entendamos que tiene que estar presente una interfaz que en ese caso sea reconocida señalizada autenticada y obviamente instalada como como de pronto parte presente de una red si estos dispositivos que están acá que mucha gente le dice que son enrutadores esos son APS puntos de acceso ese es el nombre técnico lo que pasa es que estas maquinitas se volvieron integrales esto es switche algunas tienen radio FM y AM bueno eso es una vamos a llamar eso una exageración pero es que esto es switche y al mismo tiempo es modem y al mismo tiempo es I888211 esto es lo que le llevan a uno a la casa ya entonces pero de forma específica ustedes aquí en el simulador pueden encontrar que estos dispositivos pues pueden ser sencillamente apenas lo que son APS access points estas son interfaces en este caso estas son PCMCA eso ya no viene en este caso cierto estas son interfaces a puertos ¿cuál es lo lo característico de las redes I888211 pues sus estándares de despliegue pues esto ha tenido un avance una evolución y obviamente pues hasta donde pronto hemos tenido nosotros digamos que una un comportamiento estándar ha sido hasta esta norma que es la N aunque esto ha evolucionado de aquí ha pasado a otras pero ¿qué pasa? pues es que esta norma es promiscua cuando yo digo promiscua es que funciona tanto en la banda de 5 GHz como en la banda 2.4 y los rendimientos de esta de estas de estos dispositivos involucran que los juegos puedan correr entre 100 y más o sea yo no alcanzo no me consta que yo he visto navegando a 200 megabits pero si los he visto muy rápidos es más de hecho he visto dispositivos conectándose a creo que a 70 megabits por segundo pero nunca nunca o sea 100 es una o sea tampoco es esto pero si he encontrado dispositivos muy estables en estas bandas esta es la banda 2.4 y estos dos en especial lo que pasa es que los rendimientos específicamente no son tan altos como estos estas normas acá casi no funcionan nunca realmente las he visto montadas o instaladas es más he visto más estas tres últimas ya bueno aquí tienen el estándar bluetooth pues esto es todo un digamos que estándar de interconexión actual pues con este tipo de cosas nosotros podemos hacer redes de sensores por ejemplo redes que supuestamente portan la posibilidad de asociarse a una red WPAN estas son las redes de área personal cierto son estándares considerados que de pronto pueden barrer distancias entre 1 y 100 metros en este caso pero digamos que la consideración de esto involucra que pues lo importante es que uno sepa para qué lo va a usar porque pues esto no me resuelve a mí un problema de acceso de comunicación de datos ni de transporte de imágenes pues esto es como para enviar y traer señales esto no es obviamente una cosa de pronto es como para asociarme a lo que es la electrónica de consumo que necesita el control de algunos sensores y cosas de este estilo y resolver problemas allí es bastante o sea resolver problemas allí es bueno porque hay bastante trabajo el IEEE 802.16 es acceso a banda ancha inalámbrica esto fue una tecnología que aquí se vendió y se conoció como WiMAX o sea esto ya hoy en día pues aquí en Colombia ya no se comercializa pero estas eran interconexiones en redes inalámbricas punto a multipunto para acceso a banda ancha de pronto lo que pasa es que acá se está trabajando de otra manera le colocaron otro nombre comercial y se hace lo mismo pero esto funcionó creo que hay una hubo empresas aquí en Colombia que vendieron bastantes soluciones de estas el WiMAX de hecho sí y y y y y y Gracias por ver el video.